No te da nociones, no se puede decir no Levantando tiempos sin encontrar la razón Cada noche en caras frías y al mismo bajón Triste días, fantasías, todos te quedo Con una manz de color La realidad te golpeó Es lo que me tienes en él Todo es como él Nadie te conoce y el tiempo te traicionó Y al ganar tus manos lo mismo que aquellos dos A nadie le importa lo que hiciste, te sé bien Siempre habrá tu tonto que te tratará otra vez Con uno más de tu color La realidad te golpeó Es lo que tienes en él Todo es como él Me ha golpeado, castigado y olvidado Se ha golpeado, castigado y olvidado Se ha golpeado, castigado y olvidado Se ha golpeado, castigado y olvidado ¡Hey!